¡Vamos Mónica! ¡Ya! ¡Avierta! ¡Ha llegado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me muero! ¡Arvien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fdefensa! ¡Fdefensa! ¡Lleva! ¡Saca! 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 ¡Vamos Alvento! ¡ positiono! ¡Dale! ¡Cone! ¡Bien se mueve! ¡Bien! 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 Saca ya, saca ya. Sácala, sácala. Ayuda, ayuda. Otro pase. Pasa. Otro. Bien, bien, Rodrigo. A la banda, a la banda. A la banda. Vamos. Adentro, adentro. Vamos. ¡Gracias!